Como todos los días, en el bus accidentado era transportado personal docente del Colegio Gimnasio Cantabria entre las 3 y Medellín. A las 3 y 20 de la tarde, el vehículo en el que viajaban 24 profesores se quedó sin frenos y se volcó produciendo lesiones a 14 de los pasajeros. Contusiones, daño en tejido blando, golpes normales de un accidente. Los muchachos, según los informes, salieron por las ventanillas, el carro quedó acostado. La mayoría siempre venimos como dormidos en la bajada porque el viaje es muy largo. Entonces, no solamente cuando despertamos el bus estaba volteado y el parabrisas se cayó. Testigos dicen que el estruendo fue tan fuerte que generó pánico en el sector. Vecinos y transeúntes ayudaron a los lesionados. Un rastrillo muy tremendo, eso parecía la hora llegada. Después de un momento a otro vi que la gente corrió, la gente corrió y iba a sacar a la gente, a los pobres pasajeros. A esta hora, los profesores lesionados son atendidos en el Hospital de La Estrella. ¡Gracias!